¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer ¿Quién pudiera amar sin ataduras? Bien, estamos entonces en el último bloque de este sexto programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos con Yami, del barrio Los Hornos, de La Poderosa y acá en la casita colectiva por el 34.1 de la TDA Bueno, yo me quedé con una pregunta que era si en la organización son más mujeres por lo menos en el espacio donde estamos ustedes en Los Hornos si son más mujeres que hombres Sí, la verdad que sí el 90% somos mujeres decimos siempre que es una organización feminista no es tanto esto que vamos a ir contra los hombres sino que buscamos la igualdad entre las mujeres y los hombres Bien, y la otra cuestión antes de entrar en esto de qué es lo que queremos cambiar de lo que somos pensaba cuando vos contabas de que se empezó a acercar gente digo, producto de esta crisis que tenemos se empezó a acercar gente cuando ustedes hacen la copa de leche o las ollas populares porque la necesidad está presente en muchos barrios esa gente que se acerca se acerca solamente para comer porque en algún momento hay maneras de que se o ustedes piensan que esa gente en definitiva puede acercarse ser parte también de la organización Nosotros siempre tenemos muchos compañeros que son extraterritoriales los cuales vienen cuando siempre vienen decimos, bueno que traiga el 50% de la mochila y nosotros le completamos el otro 50% con todos los conocimientos que ellos nos traen y nosotros les volcamos desde el barrio también así que es muy importante que se quieran acercar nosotros estamos en el barrio Los Hornos en el Sauce y que pueden participar de las actividades que realmente quieran en el barrio no tan solo somos vecinas y vecinos sino que hay muchas personas que se acercan de fuera del barrio a participar Bueno, así ¿qué es lo que vos considerás o crees o pensás que te gustaría cambiar o no? La semana pasada vino otra chica que dijo que ella no quería cambiar nada de lo que había hecho pero digo puede ser que sea lo mismo puede ser que no y como organización vos crees que es necesario poder cambiar algo para llegar a ese objetivo que tenemos de que haya mayor igualdad mayor justicia Bueno, siempre con esa esperanza de que no está bueno tener comedores porque sabemos muy bien que si hay comedores es porque hay hambre entonces eso me gustaría que cambie que realmente las personas tengan su trabajo para poder garantizar su plato de comida y tengo mis compañeras las cuales cuando llegan a cocinar que tienen que estar viendo de dónde qué cocinamos hoy día como hacemos en nuestras casas entonces que ellas tengan que pensar por tantas personas a ver cómo garantizamos esa comida de tantos vecinos tantas vecinas porque no está bueno que lleguen y nos golpeen la puerta y le tengamos que decir hoy día no cocinamos entonces el sostener todo el lunes, miércoles y viernes un comedor o un merendero nos parece que tener que dejar de hacerlo porque no tenemos que cocinar no está bueno así que eso estaría para cambiar digamos que pueda tener el vecino o la vecina trabajo y no tener que depender de un comedor pero nosotras en este contexto que estamos pasando tener que cerrarlo porque tampoco podemos seguir sosteniéndolo pienso en esto también del trabajo cuando se les dice a las personas que están en las organizaciones que el planero vaya a trabajar bueno dan un trabajo digno con condiciones dignas con un sueldo y ahí hablamos pero si no hay trabajo claro es mucho más difícil y ahora estamos viendo eso de que por más de que el vecino o la vecina están trabajando no llegan a ni siquiera a comer o si comen al mediodía no toman la media tarde o no cenan entonces poder decirle a tu hijo hoy día no tenemos cuando sabes que te matas trabajando todo el día y no poder garantizar porque si estamos hablando de que estás trabajando es porque tienes que tener plata pero si el sueldo no te lo aumentan es difícil poder llegar a fin de mes o ahora directamente poder llegar en la semana a poder garantizar tan solo la comida y ni hablar de lo que es el calzado o la ropa ropa de abrigo que también está bastante cara entonces no pueden acceder a muchísimas cosas en los barrios populares y creo que está en clase media ahora también así que sí 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 así es yo pensaba en esto para ir ya terminando en el libro en el cuento que le damos recién de los Juegos Olímpicos y por ahí estoy equivocado ustedes tenían un grupo de fútbol femenino sí ¿no? sí ¿siguen jugando el fútbol? bueno ahora todas las vecinas nos vamos a jugar a una canchita que está cerca del barrio no tenemos un lugar físico en el barrio mismo pero tenemos que cruzar a jugar porque es algo que también nos libera de un montón de energías y que es un lugar para compartir entre todas las compañeras está bueno eso yo pensaba en esto de que este texto que leía de los Juegos Olímpicos que hace 100 años casi empezaron por primera vez a participar digo los Juegos Olímpicos algo que se hacía hace más de 3.000 años y recién hace 100 años empezaron a participar y igual le negaban el lugar a la mujer como todo lo que ustedes como mujeres han hecho individualmente colectivamente ha logrado su fruto y por ejemplo en esto digo que que el espacio de fútbol para ustedes sea un espacio de liberación de encuentro digo las felicito que sigan jugando me acuerdo que un día fuimos a la a la cancha del Sauce a grabar un video que ustedes estaban entrenando ahí sí sí bueno con esto de que bueno ahora antes no creo que no no estaba bueno no era sino que así lo tenían como que no estaba bueno que la mujer juega a la pelota y ahora le decimos a nuestras parejas ya vengo me voy a jugar a la pelota entonces algo bastante bueno y que también se pueda entender en la sociedad que tenemos los mismos derechos así como mujeres como hombres que seamos totalmente iguales y que eso a lo que tenemos que llegar que yo no no tenga que decirle a mi hija no eso vos no lo podés hacer por ser mujer entonces eso es lo que también tratamos de siempre estar inculcando en la en la organización de que tenemos las mismas posibilidades de hacer lo mismo que hace un varón a lo que hace una mujer también es lo mismo que le le digo a mi pareja por ahí está él le encanta cocinar y digo no es algo que esté mal cocinar sino que es algo que también se puede hacer en mi casa cocino yo si lo dulce lo cocino claro pero es algo que está bueno eso poder tener todas las mismas posibilidades y que nada sea un tabú de decir vos no lo podés hacer por ser hombre o vos no lo podés hacer por ser mujer así que poder ahora aprovechar o sea tener ese eso lindo de que de que mi hijo dice bueno yo lavo los platos y vos barré o coso vos te vas a jugar al fútbol claro eso es muy lindo bueno vamos a algo más agradecerte por la visita espero que se te haya pasado ahora que te dan los nervios a terminar el programa pero bueno queríamos agradecer y tenemos un auspiciente bueno esto no va de regalo esto lo hace una compañera de Bermejo también será Miquita quien quiera está en Instagram y este es el regalo que si tenemos para vos para vos y no para la organización si bien lo podés compartir pero que es de unos compañeros que tienen una cooperativa en la valle así que bueno espero que lo puedas disfrutar muchas gracias muchas gracias y por la invitación y por darnos esta posibilidad de poder hablar bueno me alegro espero que te haya sentido cómoda era la intención sabemos que es difícil estar acá delante en las cámaras pero bueno ya para la próxima ya va a tener ya voy a estar más canchera bueno hemos llegado al final de este sexto programa de Somos lo que hacemos agradecemos a Yami y a toda la poderosa invitamos a quienes estén viendo el programa a seguirlos en las redes los proyectos productivos de todas las actividades que vienen haciendo en el barrio digo acá en Los Hornos pero a nivel nacional también y volvemos a insistir que seguimos exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura queremos saber qué pasó con nuestros 30.000 compañeros y compañeros detenidos desaparecidos y invitamos a todos y todas a seguir compartiendo la programación de Giramundo Televisión Comunitaria y bueno nos vamos agradecemos a Guille que ha estado haciendo cámara a Sil que está detrás de la sala de operación y al resto del equipo a Gustavo a la Noe a Jen y a Aye que forman parte de este maravilloso canal que es Giramundo TV Comunitaria en Ramón Avino somos un grupo asociativo autogestivo que trabajamos con lógicas cooperativas y solidarias nuestra bodega se encuentra en la finca La Virginia un pequeño establecimiento ubicado al norte de la provincia de Mendoza en la localidad del Alto del Olvido del departamento de la Valle elaboramos alrededor de 10.000 litros al año y comercializamos nuestros vinos dentro de la economía social a través de redes de comercio justo apostamos a esta forma de comercializar en donde el vino va desde nuestras manos hasta la mesa de quienes lo consumirán nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas respetando el ambiente a las personas involucradas en la elaboración del vino y también en quienes lo consumen si querés saber más buscanos a través de las redes sociales y podés conseguir nuestros productos en las redes de comercio justo ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va quien pudiera ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera ser la transparencia? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar?